Odias a mi corazón Odias a mi corazón Y viviremos felices Este cariño no podía acabar Y tomo para olvidarte Y porque quiero Tomaré para olvidar Solo estoy tomando Por una Chupa compay No puedo olvidar Tomando más ¿Dónde estarás, pequeña? ¿Dónde estás? Por allá está la puerta Por allá está la puerta Si me quieres dejar Venga, prenda de mi vida Y un amorcito Llorando conmigo Día de la música popular Todo el escuador interno ¿Qué te importa de mí? Esto va para las vecinas Llorando conmigo Día de la música Y un amorcito Y un amorcito Y un amorcito No me llores, me guiaré, quien me sepa No sé por ti, es nada por mí Yo esperaré, tú cambiarás, tú cambiarás Y nuevamente mi vida empezará, mi vida empezará Dígame que era tu amor, vuelve por mí, por nuestro amor Hoy cuando es que es la consentida de tu amante corazón Ya llegó a mí, me diste Cabo, en mi amor estoy enamorada A mi vida ha llegado, pero me... Quiero una respuesta, y la quiero pro Dí que a mí no sé, dí que no mi amor Dí que no por favor Dí que es mejor que yo, va del corazón Una opción, dime que te han hecho amiga Van en la santurita Mira a la muchachita, me pone loco ¡Qué rico! Para todos los bailadores ¡Taco el cubo! Aquí está tu hijo Traigo el canto andino ¡Los reyes! ¡Gracias a Dios! ¡Viva, vida, vida, vida! ¡Desde la vacunda! ¡Entra, chavos, el pajo! ¿Qué pasará? Pero no sé lo que pase Siempre está aquí Pero aquí me está Tan solo y muy No sé Un día se fue Me dijo yo volveré